Conadis en acción Junín, ubicado en el centro del país, que tiene como capital a la ciudad de Huancayo. Con un promedio de 15 mil personas con discapacidad, fue el escenario del megaoperativo de fiscalización para verificar el cumplimiento de la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Ahora estamos en el gobierno regional de Junín. Acompáñenos. El eje de accesibilidad al medio físico está verificando las condiciones de accesibilidad en primera instancia del ingreso del gobierno regional. La rampa presenta una pendiente muy elevada. Podemos verificar que la mesa de partes no cumple tanto con la altura así como con la profundidad, limitando el uso. Las gerencias no han asignado el recurso a Loredis para que esta funcione. Me gustaría saber en qué actividad presupuestal están manejando los recursos. ¿Tiene conocimiento usted de eso? No. Ahora nos encontramos en la Universidad Nacional del Centro de Perú, donde fiscalizaremos en el eje de educación. Así que, acompáñanos. Nos encontramos en los exteriores de la Universidad Continental para continuar fiscalizando la materia de educación. Ahora toca la Municipalidad Provincial de Huancayo. El ingreso a las áreas de atención al usuario no es accesible por este desnivel que está formado. Entonces, una persona de talla baja o de silla de ruedas no puede realizar un trámite de manera autónoma. La norma nos dice a nosotros que ese 0.5% referido a los gastos corrientes es para que funcione y para que desde la UMAPED se implemente políticas y programas. Los fiscalizadores llegaron hasta las provincias de Tarma, La Oroya, Jauja, Concepción y Chupaca. Ahora nos ubicamos en la provincia de Tarma, donde fiscalizaremos presupuesto, accesibilidad. El ingreso principal de la sede de la Municipalidad Provincial de Tarma no cuenta con una rampa para que las personas con discapacidad puedan ingresar a la mesa de partes. Encontramos en el distrito de Acobamba, donde se va a fiscalizar el entorno urbano de la sede municipal. La persona con silla de ruedas se traslada por acá es imposible. Nos encontramos en la provincia de La Oroya, donde fiscalizaremos a la Municipalidad Provincial en el eje de presupuesto público y el eje de accesibilidad al medio físico. La ha identificado que, si bien es cierto, presenta una rampa, se verifica que la pendiente que presenta es muy elevada. Necesitamos cerrar brechas en materia de discapacidad, va a ser solo si se asignan los recursos. Nos encontramos en la Municipalidad Provincial de Jauja, donde vamos a fiscalizar desde los ejes de presupuesto público y accesibilidad al medio físico. Acompáñenos. Yo tengo dos cajas, o caja 1 o caja 2, una de ellas tiene que estar más bajo. ¿Ya? Esta señalización horizontal y vertical faltaría implementar y también el asiento. En una infraestructura que ya existe, lo que tenemos que hacer es la adecuación de esos espacios. Por ejemplo, sin ir muy lejos, la oficina de Oma Petra tiene una puerta tan angosta. Nos encontramos en la Municipalidad Distrital de Yaullos, donde se va a fiscalizar el entorno urbano de la sede municipal. Nos encontramos en el aeropuerto Francisco Carlet, donde se va a realizar la fiscalización en la edificación destinada al transporte. Hemos fiscalizado el gobierno regional, municipalidades provinciales, distritales, aeropuertos, colegios, universidades. Hemos evidenciado faltas a la ley 29.973. Exhortamos a las autoridades a dar cumplimiento a la ley general de las personas con discapacidad. Seguiremos fiscalizando. Tú también, ponte en modo inclusión. Conadis, acercándose más a la gente. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú